Si eres trail runner y estás acostumbrado a correr de noche o con escasas condiciones de luz, esta comparativa te interesa y mucho. Te presentamos los frontales tope de gama de Fenix Lighting con sus modelos más destacados. HL18RT, HL32RT y HM65RT. Tres linternas frontales que te ofrecen todas las prestaciones que necesitas en cada salida outdoor que hagas, manteniendo una visibilidad perfecta en las condiciones más adversas en la montaña. En función de tus objetivos marcados tendrás disponible cualquiera de estas linternas frontales de Fenix Lighting. El HL18RT es perfecta para excursionistas y corredores. El HL32RT está más enfocado a trail runners que corren medias y largas distancias. En lo que respecta al HM65RT, es ideal para afrontar las exigentes pruebas de ultradistancia con las máximas garantías. Desde luego que cualquiera de estos tres frontales de Fenix Lighting te encajarán para cualquiera de tus aventuras outdoor en horario nocturno. El punto en común de estos tres modelos es que integran el nuevo sistema de ajuste Sport. Un simple clic y giro serán suficientes para ofrecer un ajuste rápido y sencillo con una sola mano. Así, el frontal ofrece confort y seguridad a partes iguales. También hay que destacar que ofrecen una iluminación de manos libres con una de las luces más brillantes del mercado, añadiendo sus tres niveles de brillo, foco, reflector y SOS. La linterna frontal Fenix HM65RT es la versión de alta gama de esta línea HMR de la marca norteamericana. Es la más resistente y la más potente porque cuenta con una batería de 3400 mAh y 1500 lúmenes de luz neutra y blanca, frente a la batería de 1900 amperios y 500 lúmenes del modelo HL32RT y los 1300 mAh y 500 lúmenes del modelo HL18RT. En acción, cada uno de estos frontales te aseguran el HM65RT, 170 m de distancia de LAD y una autonomía máxima de 300 horas, el HL32RT, 132 m de distancia de LAD y una autonomía máxima de 150 horas y el HL18RT, 82 m de distancia de LAD y una autonomía máxima de 43 horas. Otra de las ventajas de estos frontales es que son muy ligeros. Con clasificación IP66 a prueba de lluvia y salpicaduras, cualquier frontal Fenix está hecho para durar y resistir en cualquier circunstancia en la montaña. Es más, los frontales HM65RT y HL32RT son resistentes a una prueba de caída de 2 m por todos sus lados, mientras que el HL18RT tiene una resistencia de caída de 1 m. Los Fenix HL32RT y Fenix HM65RT se cargan a través de su puerto USB-C y también traen consigo un indicador de nivel de batería. Por su parte, el HL18RT también ofrece la posibilidad de incluir paquete de pilas AAA para la carga de su batería. Cualquiera de estas tres linternas frontales de Fenix Lighting te harán disfrutar de un rendimiento cómodo y duradero y se convertirán en tu aliado perfecto para todas las actividades deportivas que requieran iluminación de manos libres. Tienes toda la información en www.fenixlighting.com o bien en nuestra web en runea.com